Sabemos que enfrentamos un problema, que es un problema transversal a todas las sociedades. Esto no es patrimonio de la sociedad restina, esto es un flagelo hoy en el mundo. Es un problema que atraviesa territorios, que no respeta fronteras ni jurisdicciones administrativas, que afecta a todas las clases sociales y que fundamentalmente no tiene ideología política. Ante este problema de las drogas, lo que podemos y debemos hacer desde todo el poder estatal es enfrentarlo, sea desde la Nación, las provincias o los municipios. Esta iniciativa hoy de la Intendencia de Ramson refleja este verdadero conflicto que hay que perseguir al narcotráfico, pero también hay que llevar adelante tareas de prevención y brindando siempre la asistencia que corresponda frente a las adicciones. Desde el Estado, como decíamos, debemos dar y de hecho damos un abordaje absolutamente integral frente al problema de las drogas. Solamente a nivel nacional hay más de 40 programas que el Estado está llevando adelante a través de más de 10 agencias de gobierno reciente, la convocatoria, la participación que vamos a tener significa que nos estamos haciendo cargo de un problema. Gracias. Gracias.